En el Centro de los Héroes del Distrito Nacional hay un grupo de mujeres que está hoy en una actividad de justicia. Reclaman justicia por una niña que, según la denuncia que ha formulado su madre, cuyo testimonio ha dado la niña, ha sido objeto de una violación. En este caso hay una persona con reconocimiento público. Sergio Galván, Ivanda Molina, Patricia Santana, un grupo de mujeres, están ahí, veo varias. Muy buenos días a todas ustedes. Cuéntenos qué está pasando, de qué se trata y qué las ha convocado hoy a una audiencia que, según tenía entendido, debía haber empezado hace ya casi dos horas. Bueno, estamos aquí, la audiencia empezó, salimos de la sala para protección de la integridad de la madre y de la niña. Nosotros nos hemos visto combinadas a venir aquí debido a que el imputado, el pelotero Juan Iscarnacio, mediatizó este caso sin medir incluso las consecuencias que tiene para su hija. Y nosotras estamos aquí para garantizar, asegurar que se proteja la integridad de la niña y para dar apoyo a la madre que también ha sido en este proceso víctima de violencia. Entonces, por eso estamos aquí representantes del movimiento feminista y de mujeres. Me gustaría, bueno, ahí están algunas abogadas. Patricia, creo que eres tú la que ibas a comentarnos. Cuéntanos un poco en qué fase del proceso estamos ahora. Bueno, estamos en una fase en que el proceso está conociendo en apelación. En relación, la medida se le hace impuesta a la protección prevención prevenciva, en referencia, el Estado, pues, decidió, apeló a esta decisión y hoy se está diciendo en la audiencia las pretensiones de que sea el proceso conocido en libertad. Nosotros estamos aquí en apoyo, como decía antes, a la madre y a la niña en virtud de que se mediatizó el asunto. Porque este es un asunto muy delicado, porque se pone la justicia a conocer a fuerzas de lado. Pero, fíjate, el padre lo ha periodizado. Nosotros hemos decidido venir a darle apoyo en este proceso, porque entendemos que no han variado los presupuestos para que se cambie la medida de coerción. Y entendemos que la manera de garantizar la mejor protección, tanto a la niña como a la madre, que ha sido víctima de violencia y que tiene a su favor, de hecho, una orden de alejamiento. Pues, entonces, verificar y que la justicia sepa que estas personas no están solas, que estas madres no están solas, que estas niñas no están solas. También es importante acotar sobre la orden de alejamiento que menciona Patricia. Esta ya fue dictada hace dos años. Es decir, que el señor Juan Encarnación aparentemente es reincidente en estos temas de violencia. Y los jueces de primera instancia, como bien explicaba Patricia, encontraron que habían argumentos suficientes para dictar una medida de coerción en su contra, haciendo la privación de la libertad, esa medida. Y, entonces, entendemos que no hay argumentos suficientes para variar ahora esta medida y que se debe de mantener. El movimiento feminista, distintas mujeres, activistas, en República Dominicana, en la ciudad, hemos articulado alrededor del hashtag, yo le creo a la niña, un respaldo a esta familia, un respaldo a la madre, que ha dicho que va a luchar hasta las últimas consecuencias y hasta donde sea necesario, a pesar de que los medios de comunicación están mediatizando este caso, fantagiando y emitiendo todo tipo de mentiras. Entonces, aquí estamos firmes, apoyando a la madre, apoyando a la niña y apoyando a todas las, en general, como un llamado de apoyo a todas las niñas, adolescentes y mujeres dominicanas que viven y que sufren violencia en este país, exigiendo a la justicia dominicana que no ceda ante chantajes, que esta corte de apelación no ceda ante chantajes y presión mediática y que mantenga la medida de coerción en contra del imputado Juan Encarnación. Bueno, yo me voy a posteriormente a conversar con ustedes un poco sobre este caso, quise hacer contacto esta mañana para que se conociera, sabiendo de que ustedes estaban ahí, así que gracias, Sergio, Ivana y Patricia y a todas las demás mujeres que han estado hoy acompañando a esta madre. Uno de los momentos más difíciles, porque es una niña que al tener unos padres identificados, saben quién es, entonces sus compañeros de escuela, o sea, la situación de exponer públicamente estos casos y de someter a un debate, es que tiene una consecuencia catastrófica sobre la vida de la víctima, las muchachas, las niñas y las mujeres cuando hacen denuncia de violación, generalmente terminan en ese camino, es un tránsito demasiado duro y si es público esa dureza se duplica. Gracias a ustedes por estar esta mañana, mujeres, voy a la pausa y cuando regrese, seguimos en la conversación, las preguntas que ustedes tengan para nuestro invitado, Jorge Luis Méndez.